Hola equipo, bendiciones, feliz día. Ahora sí, aquí estamos equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bendiciones. Esperamos de que hayan amanecido muy, muy bien. Nosotros les contamos que amanecimos emocionadísimos, felices, contentos y agradecidos con Dios y con la vida. Porque hay que celebrar muchas cosas el día de hoy. Entonces estamos aquí conectados con todos ustedes. No sin antes pedirles que prendan esa camarita que es muy importante. La conexión con ustedes, que ustedes sean los protagonistas también de este Zoom. Que ustedes se lo merecen muchísimo porque hoy vamos a, de verdad, hoy vamos a cargar, vamos a recargar baterías. Así es, totalmente chicos. Antes de empezar, como siempre, vamos a ponerle a Dios este Zoom. Para que seamos, no nosotros, que sea Él hablando por medio de nosotros y pueda llegar al corazón de ustedes. Y que este Zoom cumpla el fin que tiene, ¿ok? Vamos entonces a relajarnos, a sentarnos, si están donde estén, dejen su teléfono a un lado y vamos a agradecer. Gracias, te damos Dios por la oportunidad de venir a conectarnos, Señor. Padre amado, gracias por tantas cosas que nos das. Gracias por la bendición hoy de poder respirar, de poder abrazar a nuestros hijos, a nuestro esposo. Gracias, Señor, por poder tener en nuestro hogar esa cama donde podamos dormir, donde podamos descansar, Señor. Sabemos que hay mucha gente que no cuenta con esa bendición. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Pedimos, Señor, hoy, hoy venimos a interceder, Señor, por este maravilloso equipo, por este equipo alcanzando sueños, Señor. Que seas tú, Padre amado, bendiciendo cada hogar, cada distribuidora, Señor. Porque sabemos que cada distribuidora significa una familia, un sueño, un corazón, Señor, un anhelo. Pero también significa, Señor, una razón muy grande por la que están aquí, Señor. Bendecimos cada por qué, Señor, que tienen estas personas. Y te invitamos, Señor, a nuestro equipo. Te invitamos, Señor, porque sabemos que contigo todo es posible. En nuestras fuerzas nada, en tus fuerzas todo, Padre. Gracias por todo y por tanto. Escucha este Zoom y sobre todo bendícelo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar este Zoom. Les contamos que hoy amanecimos emocionadísimos y felices. De verdad que qué gozo sentimos cuando las personas tienen éxito. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Usted se tiene que sentir feliz, agradecido por ver a las personas tener éxito en tu vida. Que esas personas te inspiren, que esas personas te enseñen, que esas personas te muestren cuál es el camino para llegar al éxito. Aplaudamos a todas esas personas siempre que tienen éxito. Eso va a traer abundancia a nosotros. Y algo muy importante, ojo equipo, porque entre las emociones también solemos confundir las comparaciones. ¿Ok? Tenemos que coger una tijera. Bueno, la tijera la dejé por allá, pero la tijera más grande que usted tenga en su gaveta y rompe con eso, con eso, con ese sentimiento que se llama comparación. ¿Por qué? Porque tú eres única e irrepetible. ¿Ok? Entonces, siempre aplaudas en eso. Las personas que tienen éxito, qué bonito. Aplaudamos esos éxitos y revisemos. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas para tener éxito? Y qué más importante, compartir con las personas exitosas que nos enseñen a nosotros también a cómo lo hicieron, cómo vencieron sus miedos. Recordándoles, equipo, que detrás de cada éxito hay muchos, muchos gigantes vencidos. La vergüenza, el miedo, el rechazo, el no. No, hay muchas cosas que están detrás de un éxito, de esa palabra que se llama éxito. Hoy vamos a conocer a Patti, que es una persona que nos vino a reafirmar eso, a poner sobre la mesa realmente lo que es tener éxito y queremos aprender de ella tantas cosas de verdad. Porque hoy todos juntos aquí en equipo, todos juntos, Patti, celebramos junto contigo esos grandes logros que estás teniendo y los muchos que están por venir. ¡Felicidades, Patti! Chicas, chicos, Patti, ella se inscribió en enero 11, ¿ok? Y yo recalco la fecha que se inscribió porque la recuerdo como si fuera ayer porque yo desde que ella entró yo le vi a ella como, ¿cómo les puedo decir? Como un fuego interno, es como una cosa que ya, ¿qué tengo que hacer? Fue lo primero que ella me dijo. Ok, chicas, entonces vamos a tener aquí muchos puntos en cuenta, pero vamos a tener ese primerito en cuenta, la claridad, ¿ok? La claridad de nuestras metas, la claridad. Es muy importante estar claros, ¿sí? Yo sé que hay muchas que están nuevas ahorita y como dijo Esteban que me encantó eso, gracias, de lo de la comparación porque también se los iba a recalcar, ¿sí? Muchas de ustedes al momento que vieron tal vez el postulado de Patti pensaron, ¡ay, yo ya llevo más de un mes y no he logrado nada! Ok, entonces vamos a enfocarnos, este es un va a ser para que nos enfoquemos en qué hizo Patti diferente, qué tenía Patti en su corazón y en su cabecita y en sus pensamientos que tuvo un resultado tan bueno. Entonces vamos a conocerla un poquito, Patti, yo quiero que abras tu micrófono, vamos a contarle a todo este equipo quién eres tú, de dónde saliste y un poquito de ti, mi reina, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes, Patti? Hola, hola, buenos días, mi ente hermosa, ¿cómo amanecieron? Yo espero que hayan amanecido felices, contentos, enamorados, agradecidos. Así amanecido, feliz, contenta, enamorada, agradecida. Les voy a decir por qué. ¿Y quién es Patricia Hernández? Patricia Hernández era una chica de 250 libras. Patricia Hernández era una chica que había trabajado en fábricas limpiando baños, que había trabajado en una fábrica donde se hacían las cosas para los perritos, ¿ok? Patricia Hernández era una chica que limpiaba oficinas. Patricia Hernández era una chica que tenía un negocio propio de fajas y pantalones. Esa chica era Patricia Hernández, ¿ok? Y cuando yo decidí, yo miraba a Gis en los videos todos los días que ella se conectaba, ¿ok? Y yo decía, esta chica tiene algo. Yo no sé qué, pero ella tiene algo. Y yo empecé a hacer videos sola, ¿ok? Grabándome en los videos yo solita. Me iba al parque a caminar y yo ya practicaba sola antes de comenzar. Yo cuando comencé, chicos, tenía 17 amigos en TikTok, ¿ok? Yo no tenía amigos en TikTok. Y ustedes dirán, ella porque a lo mejor ya tiene experiencia en ventas, ninguna de mis chicas, de mis clientas pasadas, me ha comprado producto. Ninguna. ¿Ok? ¿Qué empecé a hacer? Número uno, empecé a hacer caso. Empecé a escuchar a mis líderes. Yo le decía a Gis cuando me inscribí, Gis, ¿qué hay para hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Y me decía, Gis, vete al board y ve la primera publicación que te tiene. Ahí en el board, chicas, por 30 días dice lo que voy a publicar cada día. Algunas las hice, algunas no. ¿Ok? Pero lo primero que comencé a hacer fue hacer caso. Fue a empezar a escuchar a los líderes. Yo no tenía ni la menor idea de cómo usar TikTok. Yo no tenía ni la menor idea de cómo poner mis historias en Facebook ni en Instagram. Yo no usaba Instagram. Tenía mis redes sociales privadas. Y todavía hay algunas que se me van privadas. Y Gis me dice, Patti, tus redes públicas. Y yo voy inmediatamente, no me espero. Sí, ahorita las pongo. No, es ya. Yo hago caso. ¿Ok, mis hermosas? Es, es, es difícil a veces porque a veces eso topa con nuestro ego. Porque a veces nos dicen, vas a montar tu propia compañía, tu propio negocio. ¿Ok? Y nos creemos jefas y no escuchamos y no hacemos caso. He aprendido a lo largo de mi vida, que no es mucho porque estoy joven. Solo tengo 30 añitos, ¿ok? Y he aprendido a escuchar y a hacer caso. Yo tuve un jefe que por años, ese jefe llenó a mi vida. Yo dije, este hombre Dios lo está usando para yo crecer mi carácter. Porque yo era palabra ella, palabra él, palabra yo. Y dije, no, yo voy a menguar. Yo voy a menguar y yo voy a aprender de esto. Y él me decía, Patti, límpiame los baños. Porque eres la única que me limpia bien esos baños. He aprendido, chicas, a que no importa el trabajo que usted haga, hágalo bien. Me decía mi abuelita, si usted va a ir a recoger la basura, usted identifíquese por recoger mejor la basura que nadie. Usted vaya, haga, siempre traten de dar lo mejor. No importa de lo que sea, ¿ok? Eso abre puertas, chicas. Muchísimo. El ser agradecido. Y yo decía, señor, yo nací para recoger basura. Yo nací para lavar baños. A mí cuando lavaba los baños me pelaba las manos. Me daba alergia a los químicos. Y yo decía, no, hay algo más para mí. Hay algo más para mí. Yo emigré para este país en el 2017. Yo no tengo documentos. ¿Ok? Desde el 2000, imagínense cómo me cambió la vida. Yo me vine para este país, chicas, cuando yo tenía 15 años. No estudié, no me metí a la escuela. Salí embarazada a mis 16 años. Y desde ahí nació Patricia Hernández. Porque di el todo por el todo por mi hijo. Mucha gente me decía, abórtalo. Y dije, no, yo no voy a abortar. Un hijo es una bendición. Yo no sé cuántas mamás hay aquí que han empezado ese camino de la madurez desde temprana edad. A mí me tocó madurar desde temprana edad. Fui abusada sexualmente cuando tenía 7 añitos. Y yo me pude quedar con eso en mi cabeza. Y ser una fracasada. Y dejar que eso llenara mi vida. Y quedarme en depresión y quedarme en ansiedad. Y dije, no, yo no nací para esto. Y he aprendido a perdonar a aquellas personas que hacen daño. Eso es muy importante, chicas. Saber perdonar. Saber no guardar esas cosas en el corazón. Porque esas cosas lastiman. Y esas cosas impiden que tú crezcas. Entonces, les estoy hablando desde mi corazón. Y les estoy abriendo mi corazón. No porque sea algo que me llene de orgullo. Sino porque es algo que marcó mi vida. Pero para bien. ¿Ok? Para bien. Porque todas las experiencias que llegan a nuestra vida. Llegan para bien. Aprendamos a sacar de lo malo. De todo lo malo que me ha sucedido. He sacado algo bueno. Y he crecido. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Yo no sé si me escuchan. Coméntenme aquí con el número uno si me escuchan. Porque me dice que el internet está algo lento. Pero yo quiero saber si me escuchan. ¿Ok? Entonces, vean. Si para ustedes, mis hermosas. Yo no tengo nada especial. Ni tengo nada diferente que ustedes. Simplemente he hecho caso. Y le he puesto mi esencia a lo que hago. Pónganle su esencia. Pónganle ese granito. Esencia. Somos únicas. Somos irrepetibles. Y ese, ese, chicas. Eso es lo que Dios nos ha dado. Yo no sé cuál sea tu talento. Yo no sé cuál sea en lo que tú crees que tú eres buena. Porque a veces nosotros no hacemos las cosas porque decimos, no, es que yo para nada soy buena. Pero esa es una idea que te han fundado en tu cerebro. Y debes de sacarte eso de la cabeza. Y de preguntarte, ¿para qué carajo soy buena yo? Porque para algo somos buenas. Otra cosa es, vean allá. Una librería de libros. Si hay algo que a Patricia le ha ayudado, es leer libros. Vean, este libro se llama Las 21 cualidades inseparables e indispensables para un líder. Me lo he comido tres veces. El libro de piensa y hágase rico. Me lo he comido tres veces. ¿Saben por qué? Porque muchas veces tenemos una idea en la cabeza. El libro de piensa y hágase rico. Resumido es, ¿cuántas ideas? ¿Cuántas veces has pensado en algo y no lo has hecho? ¿Cuántas ideas se te han venido a la cabeza y no lo has hecho? ¿Qué esperas? El libro de piensa y hágase rico es eso. Piense. Piense en una idea. Pídele a Dios en una idea. Y hazte rico. Con esa idea. Y fluye. A mí desde chiquita mi abuelita me enseñó. Yo soy una señora que yo la amo. Porque ella me decía, mi amor, lo que no se saca es lo que no se vende. Yo no sé quiénes entienden por charamusca aquí, por topollillos, por heladillos. Yo no sé. Pero yo vendía charamuscas desde chiquita. ¿Ok? Me ponía a vender cuetes. Yo no sé cómo le llamen ustedes a eso. A las cosas que revientan para este banquete de Costa Rica. A lo mejor él me entiende. Yo no sé si hay hondureños o salvadoreños acá. Y me ponía a vender cuetes por un dólar porque me gustaba el dinero. Me gusta el dinero. Pero quiero aprender la manera correcta de hacerlos. ¿Ok? Ganaba limpiando pisos, limpiando baños, 350 dólares a la semana. Y pagaba más de 100 dólares para que me cuidaran a mi niño. Y gastaba gasolina. Y yo le estaba vendiendo mi tiempo. Y cuando usted entiende eso, ¿cuánto cuesta tu tiempo? ¿Cuánto cuesta tu hora de trabajo? ¿10 dólares? ¿12 dólares? ¿15 dólares? Uy, no. Yo en una hora de trabajo yo puedo producir más. ¿Ok? Yo puedo producir más. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer caso. A los líderes. Que hay dos maneras de aprender. A tostazos de otros o a tostazos propios. Y yo me gusta aprender a tostazos de otros. Si a mí la Gis me dice, Patti, mira, por ahí no te vayas porque te vas a caer. Te vas a raspar. Como yo ya me he raspado, yo mejor, mire, me voy por aquella línea. Y hago caso. Y escucho. Y le pongo mi esencia. A mis videos de TikTok, wow, en mis videos de TikTok yo me he robado el show. Porque yo no sé bailar, pero me encanta bailar. Hasta para robarse el show hay que tener dinámica. ¿Ok? Y hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con placer. Hay que hacerlo con gozo. Porque eso trae alegría. Y la alegría se transmite. Para las que no me conocen, yo soy de Honduras. Y en Honduras el baile típico es la punta. Y yo no bailaba a punta porque en la iglesia me criticaban. Porque las cristianas no podemos bailar. Las cristianas no podemos escuchar música mundana. Las cristianas no podemos meternos en esto medio. Una idea errónea. Errónea. ¿Ok? Porque yo no las estoy invitando a que vayan y hagan cosas malas. Yo quiero invitarlas a que ustedes hagan algo bueno por su economía. Algo bueno por sus hijos. Chicas, tengo dos niños en casa enfermos con flu. Y eso no me detuvo para hacer mi video live. Tengo mis niños aquí en casa. Y ellos están celebrando conmigo. Aunque están con flu. Aunque están como están. Están celebrando conmigo el triunfo. Porque esto es de mis niños. Esto es mío. Yo soy mamá de cuatro niñas. De cuatro niños. Un niño, una niña, un niño y una. Tuve la bendición de ser mamá de los dos. ¿Ok? Y ya me operé para que no me digan si viene el quinto. ¿Ok? Chicas, hagamos las cosas sin miedo. Agarremos ese miedo y hagamos las... ¿Tenés miedo? Hacelo con todo y miedo. ¿Tenés pena? Hacelo con todo y pena. ¿Tenés miedo a que te critiquen? Chicas, entre más nos critican, más Dios nos bendice. Eso significa... Yo escuchaba a mucha gente por ahí decir, mira la patia anda haciendo ruido. La patia anda haciendo ruido que ya bajó de peso, que está ganando dinero. Y yo, hablen. Hablen eso. Yo quiero que hablen de mí. Hablen, hablen. Yo quiero hacerme que la gente... Yo quiero estar en boca de toda la gente. Yo ya estoy acostumbrada a eso. Yo subí un video el otro día en TikTok y decía, es que yo estoy acostumbrada a que la gente hable de mí. Por enfrente y por la espalda. Y si la gente no habla de mí, yo doy de qué hablar. Yo doy de qué hablar. ¿Por qué? Porque eso atrae. Atrae, atrae, chicas. Ojo, que hay que dar de qué hablar por algo bueno. Coméntenme aquí con el número uno si me están entendiendo. ¿Ok? Dejemos de suponer, dejemos de suponer que algo bueno va a llegar a nuestra vida si hacemos las cosas que estamos haciendo actualmente. Si eso no te está dando resultado, cámbialo mami y empieza a hacer cosas diferentes. Encuentra tu ecuación. Chicas, entiendan esto. Si ustedes quieren, ¿Ok? Tener el resultado número cuatro en sus vidas. Si ustedes quieren tener el número cuatro en sus vidas, no importa cuál sea la ecuación, si es sumada, si es restada, si es dividida, si es multiplicada, no importa. Pero encuentren ese número que ustedes quieren en su vida. Si usted suma, dos más dos es cuatro. Si usted resta, seis menos dos es cuatro. Si usted multiplica, no importa cuál sea la ecuación, encuéntrenla. Encuentren la fórmula propia. Tenemos ese don que Dios nos ha dado, que es ser auténticas. Seamos auténticas. Que eso se transmite, chicas. Yo me quedo, yo me quedo impactada con las chicas. Chicas, yo no estoy flaca, véanme. Yo no estoy flaca. Véanme. Chicas, no importa si estás gordita, no importa si estás flaca, no importa si estás chaparra, no importa si estás cachetona, no importa si eres negra, si tienes los pelos chinos, no importa. Agárrate de ahí y fluye, mami. No importa que tu producto te llegue. Yo no tengo tanto producto. Vean, ese es todo el producto que tengo yo. El kit de inicio. ¿Y qué hago yo? Vean. Yo las tengo aquí imprimiditas a color y la gente me pregunta, ¿qué puedo tomar para la lactancia? Esto, mami. Hazte la desintoxicación, concienticemos a la gente. En el video live, en el video live, chicas, yo me transformo, agarro mis problemas, me los meto a la bolsa. Imagínense, mis hijos amanecieron con fiebre. Yo tengo una niña de un añito y amaneció con fiebre. Yo le di Tylenol, yo me levanté a las 5 de la mañana, les hice sus pancakes porque mis hijos adoran los pancakes. Hice los pancakes, les di desayuno y yo para las 7 yo andaba con migreñas así, miren. Yo dije, yo así me voy a ir a live. Yo voy a compartir lo que yo tengo y lo que yo soy porque esto es lo que soy y mis chicas conectan conmigo. Yo no quiero imitar a nadie. Chicas, no imitemos a nadie. Enfócate en tu esencia. Enfócate en lo que tú eres buena y no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Haz caso, escucha y métele tu esencia. Métele actitud a eso. Les decía que hoy en la mañana mi niña amaneció con fiebre y yo le di Tylenol, su fiebre se le bajó. Yo agarré eso, lo metí en la bolsa porque cuando yo entro de esa puerta de donde yo hago live, a mí se me van los problemas. Yo sí tengo problemas con mi marido, I'm sorry. Bye, chao. Si tengo problemas con mis hijos, I'm sorry. Todas tenemos problemas. Pero si usted se enfoca en ese problema, ese problema la va a invadir sus pensamientos, su corazón y no la va a dejar fluir. Después me encargo de mis problemas. ¿Ok? Con esto yo no les quiero dar a entender, chicas, que nada más es esto. No, no, no. Pero uno tiene que pensar las cosas, quererlas, desearlas, enfocarse, enfóquense en lograr lo que ustedes quieren. ¿Qué quieren? Yo le decía a la Gis, Gis, chicas, yo me daba risa porque yo le decía a la Gis, ¿qué me falta para llegar al rubí? ¿Qué me falta para lograr el bono? Decímelo en números. Y la Gis me decía, Patti, te faltan cuatro clientes acá, cuatro clientes acá, el distribuidor acá, hijo de madres, deja yo, yo me voy a poner a hacer live ya, ya. Y me ponía a hacer el live. Y no saben cuántos mensajes tengo en el WhatsApp. ¿Por qué, chicas? Porque hay que empezar con lo que tenemos. Hay que empezar como estamos. Yo les digo a mi gente, he perdido peso, he perdido 18 libras, muchacha, y yo no bajaba de peso con nada, con nada bajaba de peso. Y yo me doy permisiones, no es que he dejado de comer, que me he puesto en una dieta. No. Bailo zumba de vez en cuando. Subo las escaleras de arriba para abajo. Y hago algo diferente. Pero métale su esencia a mis mujeres. Que se puede. Métale actitud a eso. Que el universo como que se conecta. Yo le decía a la Gis, yo no sé cómo van a salir los clientes, pero es que van a salir. Y van a salir para hoy. Van a salir para hoy. Y terminaba cerrando en la noche cuatro clientes. y yo no sé del norte, del este, del sur, no importa, Dios los añade, el universo los añade. porque estoy conectada, porque estoy enfocada y tengo problemas. Y fíjense, chicas, que algo que yo he aprendido cuando yo noto que mi esposo así, porque mi esposo es un poquito celoso. Yo le digo, mi amor, vamos a hacer cita para esa conversación. Vamos a hacer una cita para hablar de ese tema. ¿Qué día querés? Tengo disponible el sábado, mi amor, a las seis de la tarde, a las nueve de la tarde. Y me dice mi esposo, no, mejor a las diez de la noche y lo arreglamos diferente. Ay, chicas, yo me gozo, yo me gozo y disfruto, disfruto todo lo que hago. Cuando me voy a los videos live y me salen ahí los chicos diciéndome, hola, mi hermosa, porque hay chicos que son malintencionados. Y yo les digo, muchachos, yo oro para ustedes, para que mi Dios me los bendiga, me los guarde. Yo les deseo bendiciones enormes. Que Dios me les provea una gran esposa, una gran mujer. Pero esta chica que ustedes ven acá está felizmente casada. Y soy mamá de cuatro niños. Yo no estoy acá parada. De puro gusto, chicas. Y chicos, escúchenme. Y que a veces yo me pongo y me levanto la camisa y se me ve la faja y se me ve así el gran mondongón, decimos nosotros. Ok. Don't worry, no importa. ¿Cuántas mujeres hay de afuera que no saben qué hacer y se sienten mal por su físico? No se sientan mal por su físico. No se sientan mal por quienes somos. Estamos en el camino de la transformación. Estamos en el camino del cambio. Paso a paso. Un paso a la vez. Dice Esteban, yo lo escucho mucho a ese señor ahí donde lo ven. Yo lo escucho mucho sus palabras. Paso a paso. Dejé de decir poco a poco. Ahora digo paso a paso. Un escalón a la vez. Un escalón a la vez. Con sacrificios, dale. Con problemas, dale. Con tristezas, dale. Con ansiedad, a mí me habían dicho que tenía que tomar medicina para la ansiedad y para la depresión. Una sola líquida a la vez me la tomé. ¿Saben por qué? Porque me mandó noqueada a dormir. Y dije, no, esto no es para mí. Esto de la depresión no es para mí. No es para mí. Vean, chicas. Vean. Adiós a la ansiedad y adiós a la depresión. Lean, chicas. Nútranse. Nútranse. Nutramos este cuerpo. Yo este cuerpo lo tengo con volumen, pero no es de gusto. Lo he sabido nutrir y me ha costado plata. ¿Ustedes creen que está gorda es barato? No, eso hay que, hay que saberlo llenar. Ahora voy al revés. Ahora lo voy a hacer al revés. ¿Ok? Ahora voy a nutrirlo y voy a invertir y voy a cuidarme ¿por qué? Por salud. El doctor, mi doctor es colombiano, chica, y me decía ese doctor hijo de madre cada vez que iba, mija, ¿y usted cuántas libras ha bajado? Y yo le iba con las mismas 250 libras y de verdad, chica, yo le llevé las instrucciones al doctor del producto y le dije, doctor, yo puedo tomar este producto y me dijo, desde ayer se lo hubiera empezado a tomar, que no me ha escuchado, que usted tiene que bajar de peso ya. Sus riñones están haciendo piedras, mamita, como gajo de uva y soy malísima para la anestesia. He pasado por cirugías de apéndisis de vesícula y dos de riñones. Soy operada de mis dos riñones y escuché por ahí el señor Esteban que el apio era bueno, ya encargué mi apio, ya me va a llegar mi apio. ¿Ok? Ahora voy a empezar a invertir al revés porque antes estaba invirtiendo mal. Para tener este cuerpecito hay que meterle plata. Ahora, para tener el cuerpo de Karol G, hay que invertirle plata, chicas, pero sobre todo hay que meterle actitud. ¿Ok? Si usted ya, yo ya me veo con ese bikini, entonces yo ya me lo tengo acá, yo lo voy a lograr. Yo me miraba ya con ese bono de cuatro mil dólares y ahí está. Yo me miro ya rodeada de muchas chicas, yo tengo aquí, por aquí, yo no sé si anda la Nicole por acá. Esa Nicole, híjole, yo pobrecita, ¿cómo la conecto? Nicole, dale mami, que yo quiero que vos te ganes ese cheque. Ayúdame, ¿y vos qué pensás? Hay que hacer algo, hay que venir a trabajar. Si allá vamos a trabajar por 10 dólares la hora, empecemos a trabajar por esos 150 dólares, yo quiero que te ganes tu cheque. Y así les hablo yo a Mónica, nadie es a Mónica que se ríe de mí, porque yo le digo, Mónica, tómese la foto, no importa, mire, tómese así, yo no sé, yo le doy ideas a las chicas de cómo está, tómese la foto como usted quiera, pero tómese la y publiquela, publiquenla, chicas. Afuera, hay un mundo lleno esperando por nosotros. Yo tengo muchas clientas que me han dicho, Pati, yo no sé qué tienes tú, tú tienes un no sé qué que me encanta. Y yo les digo, a mí también me encanta, a mí también me encanta ese no sé qué. ¿Ok? Y trato de ayudar a la gente, ayudemos a la gente, chicas. La persona que gana más plata es aquella que sabe resolver problemas. no que se queda con el problema, es aquella que sabe resolver problemas. Es aquella que le encuentra la solución al problema. ¿Ok? Yo tengo una chica que sufre depresión arterial. Uy, yo me voy acá y busco que tiene diabetes y busco que está dando pechos, busco. Ya nos dieron la información, aquí está. Ya la imprimieron, imprímanla. Si no tienen impresora, vayan a Walmart, vayan a yo no sé dónde, hasta las escuelas las imprimen. Yo no tenía impresora y me fui a la escuela de mis hijos y le dije, oiga, ¿me puede imprimir esto? Y me dijo la señora, ¿y para qué? Es que lo necesito porque es parte de mi trabajo. Y yo le pongo, le puse una carita a la señora y le digo, ¿cuánto va a ser? Así va, como queriendo decir, no me vaya a cobrar. Y yo, y no me cobraron, me la dieron gratis. Ven, porque no es lo que tienes. Es que hay que buscar la manera, chicas. Que si estoy gordita, uy, yo busco mi mejor ángulo en la foto para que no se me vean los cachetes así, todo inflado. Hay que buscar el mejor ángulo. ¿Ok? ¿Se puede? Claro que se puede, mis mujeres. No tengo el apio todavía. Uy, pero yo ya lo tengo aquí, véanme. En mis hojitas, ahí están. Ahí tengo mi apio y yo me pongo a hablar del apio, de la limpieza. ¿Ok? Yo les digo a mi gente, a veces que me dicen, no, pero es que el producto, y me decía una chica, ¿cuánto tengo que, 132 dólares? Yo ofrezco mucho el paquete de 132 dólares. Y yo le decía, multiplica, divide 132 entre 30 días. Chicas, salen 4 dólares. Y yo les decía, ¿en qué te gastas 4 dólares? En el vaso de elote. Ya no inviertas en ese vaso de elote. Ya no inviertas en el Starbucks. Tómate tu café. ¿Vieron la diferencia? ¿Ven cómo yo le disfrazo a la mente del problema de esa chica que dice, es que no tengo 132 dólares? Yo le digo, no te preocupes mami, empieza a ahorrar a partir de hoy 4 dólares y al mes vas a tener esos 132 dólares y aquí va a estar aquí Patito Hernández con varias libras menos en el cuerpo y lista para ayudarte. ¿Ok? Si el cliente a usted en el live le tira un problema, usted dele una solución. Una chica me dijo, chicas, no inviertan en eso, mejor vayan al jean y le pregunté, ¿cuántas libras has perdido en el jean? Y me dijo, se quedó callada y le dije, si usted le va a compartir a mi video, va a entrar a un súper sorteo y miren, la chica compartió el video, yo digo, y esta está recomendando el jean. Chicas, yo paré por un año en el gimnasio y no digo que esté malo, que ojo, pilas con eso. Está bien, vayan al gimnasio, hagan ejercicio, yo les apoyo, yo les echo porra, pero no se baja de peso solo yendo al gimnasio. Esa es mentira. Dice ahí, eso es me, tira. Hay que ayudarle a nuestro cuerpo. Sí, es cierto, yo hago zumba, me encanta la zumba, me divierto, me relajo, ¿ok? Porque eso me produce, chicas, la vitamina del cerebro, la serotonina y eso me hace muy feliz. Hagan las cosas que les haga feliz, chicas. ¿A usted le gusta ayudar a la gente? Ayuda a la gente. Este es un negocio de ayudar a la gente con un problema serio. El sobrepeso es un problema serio, chicas. La diabetes es seria. Mi abuela tiene diabetes. Mi abuela ha padecido de cáncer. Esa señora de que no ha padecido. Y yo voy siguiendo los pasos de él. Y le digo, no, abuela, yo lo siento, pero hay que cortar de raíz eso. Hay que cuidarnos, hay que saber nutrir. ¿Ok? ¿Quién se identifica conmigo? Comenten acá. Yo quiero interactuar con ustedes y quiero conocerlas. Comenten acá. Chicas, si ustedes no tienen una condición médica, denle gracias a Dios, pero no esperen a tener una condición médica para cambiar su estilo de vida. Y eso yo lo digo constantemente en mis lives. No esperen a tener diabetes, no esperen a tener alta presión. Hay que hacer el cambio ya, es hoy. ¿Cómo hago mis lives? Yo trato de interactuar con la gente, escucho lo que la gente me dice. Cuando usted escucha lo que la gente le dice, la gente le esté dando el poder a usted de que usted le ayude con ese problema. Pero hay que saber escuchar a la gente. A veces me da tiempo de leer algunos comentarios. A veces me hago la tonta, chicas, porque de repente no me sé la respuesta y yo me estoy haciendo la tonta en el video. Y trato de cambiarlo y trato de hacer legalmente que no leí ese comentario. Porque de repente, pero lo hago. De repente no me sé toda la información ni me creo que me la sé todo. Todos los días aprendo algo nuevo de los productos. Estoy conociendo cada producto. ¿Ok? Pero yo trato de que en el live, la que tiene el control en el live soy yo. Porque yo sé cómo voy a manejar mi auto. Ese es mi auto y yo lo voy manejando. Y yo decido cuándo le doy freno, cuándo le doy el acelerón, cuándo continuar, porque usted tiene que tener esa persuasión. Si la gente me empieza a acosar con preguntas, yo les digo, miren, mis amores, vamos a darnos un break y yo cambio la práctica. Cambio la práctica por completo y vuelvo a retornar el camino que yo quiero que el cliente lleve, que la persona lleve. Porque en el live la que dirige es usted, aunque usted no sepa nada. Don't worry. Ahí la que sabe es usted. La gente, la gente no sabe, chicas. La gente ha escuchado murmuraciones, pero es uno el que tiene el timón. Es uno el que tiene el poder. ¿Ok? Aunque usted no sepa. Yo que voy a saber de tantas cosas y apenas acabo de entrar. No les acabo de decir, Gis, que yo entré el 11 de enero. ¿Ustedes creen que yo me sé de cada beneficio de este producto? No, no me lo sé todo. Tenemos 50 productos en la lista y yo, me dicen las chicas, yo tenía una clienta que me compró las vitaminas para el colágeno y todo eso. Y me dice, Pati, ¿y ahora qué le voy a comprar? Oigan, ¿cómo me está diciendo? Uy, dije yo, pero ya mismo me pongo a estudiar a ver qué le ofrezco. Y le digo a la Gis, Gis, mandame el catálogo, yo no sé cómo. El catálogo este de las cremas de día y de noche que el ácido y el urónico, yo no sé ni. Ven, pero hay que darle una solución porque el cliente me está preguntando ¿y ahora qué más le voy a comprar? Yo tengo que tener algo para ofrecerle a ese cliente porque él está buscando una solución para su problema en mí. Nosotros somos las solucionadoras de los problemas que tiene la gente afuera. La gente tiene sobrepeso, ofrezca el producto para perder peso. La gente le cae el pelo, ofrezca la vitamina. La gente tiene arrugas, ofrezca las cremas. La gente tiene manchas en la cara, ofrezca cremas. La gente tiene la panza grande, toda la gente tenemos la panza grande, ofrezca el gel, ofrezca el parche, pero para cada cosa hay una cosa. Imagínense que por eso nosotros las mujeres, yo les digo a las mujeres en el live, nosotros somos buenas para recomendar. Siempre digo eso en mis lives. Imagínense que a usted por recomendar le paguen. Si a usted me dice, mira, Pati, me gustan tus aretes, ay, es que brillan bien bonito. Mis anillos, miren, les voy a presumir mis anillos. Y usted me va a decir, ¿dónde los compraste? Y yo le voy a decir ¿dónde los compró? Y usted va a ir corriendo a buscarlo. Somos buenísimas para recomendar. Recomendemos algo bueno. El producto que tenemos funciona. Trátelo. Yo le digo a mi gente, cuando me quieren meter a problemas que, no, pero que por qué por tres meses y esto y lo otro, yo les digo, ¿ustedes creen que con una bolsita de café van a perder 10 libras? No, mija, el café es bueno, pero no es de milagro. Ustedes tienen que tratarlo, denle la oportunidad al producto por tres meses de funcionar en ustedes. Sean claras, chicas. A la gente le gusta que uno le hable claro y pelado, a calzón quitado, decimos nosotros allá en mi país. Hay que hablar claramente las palabras chicas no tienen que ser, a veces sí es bueno hablar así profesionalmente, delicaditamente, pero a veces es bueno hablar con todo el juego porque la gente ahí es cuando se conecta. Hay gente que no habla en el dialecto profesional. Hay gente que habla en el dialecto del mundo. ¿Y cuál es el dialecto del mundo? Ese. Ese que va toda madre arriba. Dicen, esta va toda madre. Y yo les digo, quítense porque ahí les voy. Quítense porque si no, o se una mi equipo o se queda atrás mía. Yo no tengo tiempo. Así que una, se subas al carro y fugas. Nos vamos. Eso es todo, chicas, lo que hay que hacer. De verdad, eso es lo que a mí me ha ayudado a lograr este proceso. Eso es lo que a mí me ha ayudado, chicas, a llegar a este bono. Eso es lo que me va a ayudar a lograr rangos grandes. Yo sé que tengo que aprender muchísimo. Yo le digo a la Gis, Gis, enséñame. Enséñame que yo quiero aprender. No esperemos a que Gis o las líderes hagan el trabajo que nosotras tenemos que hacer. Y eso yo lo entendí de mi doctor el colombiano. Mamita, yo no puedo bajar de peso por usted. Usted tiene que perder peso usted solita. Yo no puedo hacer dinero por usted. Usted tiene que salir y ganárselo. Gáneselo y hágalo limpiamente. ¿Ok? Porque yo conozco gente que me dice, no hombre, esa es una pirámide, esa es una estafa, esto acá. Y le digo, mija, todo con redes. ¿Por qué cree que McDonald's tiene franquicias, es una red? ¿Por qué cree que Walmart tiene tanto Walmart? Eso es una red. Son redes de mercadeo, mi amor. ¿Entiende el sistema de Estados Unidos? Todo es una red. Si usted va y le vende su tiempo a un empleador, usted está trabajando para ese empleador y ese empleador le está llenando los bolsillos, mami. Empiece a trabajar para usted. Todo en Estados Unidos es redes. ¿Por qué? Pero hay que saber a qué red meterse. Hay que saber qué pescar. Todo. Ustedes no han leído las cifras de cuánta gente está obesa. De cuántas, y me incluyo. Uy, yo también ahí me voy en la colada. Ven. Y por eso es que hay que ir a donde están esos peces. Están los pececitos así, miren, buscando el agua, saciados, porque quieren algo diferente, chicas. y ahí es donde entramos nosotros. Y el cambio viene de aquí, aquí, y se transmite para afuera. Perder 18 libras no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Y si usted piensa que el éxito va en línea recta, está equivocada. el éxito va así, mire. Y es un solo, un solo es madre. Y es ok, hay que entrar a ese, a ese, ¿cómo se le dice? Laberinto. Entre. Súbase al carro. No importa cómo vaya, pero súbase al carro. Siga, persista, insista y persista, insista. Y si hoy no le sale el cliente, mañana. Miren, chicas, yo hago live dos veces al día. Dos veces al día. En la mañana y en la tarde. ¿Yo por qué? Porque yo ofrezco el producto a la faja, yo lo ofrezco. Si usted quiere una faja, cómprela conmigo, ¿ok? Ok, mi hermosa. Y yo ofrezco la faja y en medio de la faja colo el café y me salen clientes. ¿Ok? No importa, mi cielo, cómo usted lo haga, pero hágalo. Ok, mis hermosas. Y otra cosa que a mí me ha ayudado, chicas, es a ponerme metas. Cuando yo tengo una meta aquí en la cabeza, es mejor que me arranque la cabeza y no la meta. Cuando a mí se me mete una idea en la cabeza, ay, Dios mío, dice mi esposa, no, esta ya se le metió, ya se le metió y no va a haber poder en el mundo que la saque de ahí. Yo le decía a mi esposo, mira, amor, yo tengo que conseguir cuatro clientes en el día, esa es mi meta de hoy, cuatro clientes. Ok, y yo admiro a Yajaira, yo no sé si por acá anda Yajaira, esa mujer es fuego, ay, esa mujer a mí me prende, yo como la amo, a Rosario, yo la admiro. Yo digo, wow, si Rosario puede, yo también puedo, si Yajaira puede, yo también, si Marixa, ay, yo con Marixa cómo me identificaba porque Marixa tiene el pelo así colocho como yo, chino, ahora que lo traigo planchado, hipotas, pero mi pelo es colocho, ok, chino, rizado, yo no sé cómo ustedes le digan, ok, y yo decía, y yo voy a salir con eso, pero si con el pelo rizado me veo más cachetona, decía yo, pero no importa, así le voy a dar, así le voy a dar, como esté, no espere a tener todo el producto, no espere a perder peso, pierda peso en el camino, pero ayude a más gente a perder peso, cuando usted motiva e invita a chicas a perder peso con usted, créanme que es más fácil perder peso, porque usted no lo está haciendo sola, y porque la que usted ya metió le está metiendo presión, a mí me dicen mis chicas en la mañana, y me escriben en la mañana, y me dicen, Pati, ¿qué vamos a desayunar hoy? Ay, dije yo, madre, yo estoy haciendo panqueques, y me dicen mis chicas, no, no, mi madre, hoy me tomé el café, y les mandé un video haciéndome el café, chicas, y les dije, ya estoy lista con mi café, ya estoy ready con mi desayuno, ya no me comí los panqueques, chicas, me tomé el café, ¿ok? Porque eso, chicas, te obliga a hacer las cosas, y a mí me encanta trabajar bajo presión, a mí me encantan esos retos que ponen aquí, ¿quiere ser diamante? ¿quiere ganar? Uy, yo quiero, mi hijita, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y yo voy a trabajar por eso, yo me quiero, uy, yo si tuviera papeles, ahí estuviera apuntadísima ya para el viaje, ¿ok? Pero, en este, en esta etapa, chicas, de la vida, uno tiene que aprender a disfrutar, inicie con lo que tiene, inicie, no espere iniciar mañana, inicie hoy, inicie hoy, ¿ok? Cuando, cuando usted se sienta desanimada, cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta depresiva, cuando usted la pena se la coma, pregúntese, ¿la pena me va a pagar un bill? No. ¿El miedo le va a pagar un bill? No. Lo que diga la gente le va a pagar su casa, le va a pagar, yo no sé cuántas mujeres, estén aquí que no tienen su casa propia, un automóvil, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu por qué? Dijo Gis ayer. Eso es muy importante, porque si usted se agarra de ahí, créame que no va a haber nada que la pare. Yo quería tiempo para mis hijos, para estar con mis hijos, ¿ok? Y yo quiero enseñarle a mis hijos que hay sueños que se pueden alcanzar. Porque a veces decimos, no, es que yo ya soy mamá, y venimos criadas, chicas, de un mundo donde dice, mamá se tiene que quedar en la casa, y papá es el proveedor, aunque nos esté llevando la chingada a todos. ¿Ok? Aunque en la casa no haya comida, aunque en la casa solo hayan cuatro huevos. ¿Ok? Usted debe preguntarse, ¿eso es lo que yo quiero para mi vida? No, hay algo más para nosotras, y las promesas de Dios son para todos. El sol sale para todas. Todas brillamos de manera diferente. El sol, el sol no sale nada más para Patti, el sol no sale nada, el sol sale para todos. ¿Ok? Y siempre hay personas que la están pasando peor que yo. Peor que yo. Yo a veces, cuando uno deja la queja a un lado, la miseria se va. Pero cuando usted se está quejando, y quejando, y quejando, la miseria le va a llegar más. Deje de quejarse. Dejemos de quejarnos. Si usted se queja, ay, es que yo no puedo, menos va a poder. Si usted se queja, que no tiene plata, menos plata va a tener. Si usted se queja, ay, que está gorda, más gorda se va a poner. Si usted se queja, ay, que está flaca, más flaca se va a poner. Porque hay flacas que se quejan porque están flacas. Y hay gordas que nos quejamos porque estamos gordas. Vean qué diversado es el mundo. Dejemos de mirarnos, no es que ella se ve más bonita porque ella tiene el pelo liso. La otra dice, a que ella se ve más bonita porque tiene el pelo colocho. Ven, que es que no estamos conformes. Y hay que ser felices con lo que tenemos. Si usted no aprende a cuidar la bicicleta, si usted tiene una bicicleta de medio de transporte, si usted no aprende a cuidar la bicicleta y a valorar la bicicleta, Dios nunca le va a dar un carro. Si usted no aprende a cuidar la chocita en la que usted vive, Dios nunca le va a dar una mansión. Si usted no aprende a cuidar los arrocitos con frijoles que tenemos, Dios nunca le va a dar un plato de carne. Hay que dejar la queja. ¿Ok? Es importante dejar la queja. En este negocio, críticas vamos a tener y de demás. Pero no las escuche. Hay que saber qué escuchar. Hay que saber a qué hacerle caso. Si yo escucho una crítica de que alguien me diga no funciona eso y por qué me decís que no funciona. Una cosa muy importante cuando yo estoy con mi cliente es que si mi cliente no me ha dicho cinco veces que no, yo sigo insistiendo. Yo tengo que haber escuchado cinco no de ese cliente para yo parar. Yo tengo que seguir hasta lograr mi venta. No es que el precio está muy caro. ¿Cuatro dólares al día se le hace muy caro? No. Ah, ¿verdad que no? ¿Vieron cómo cambio ese no por un sí? Eso es muy importante para uno lograr. Si usted no ha escuchado cinco veces que no de su cliente, hay una posibilidad todavía de lograr esa venta. Si usted no ha escuchado cinco veces que no la oportunidad del negocio, usted tiene que seguir insistiendo porque ahí está la oportunidad. ¿Ok? Dice, déjenme leer aquí el que hoy, ¡ay, esta hipota! Bendiciones, bichas, yo las quiero mucho. Perdónenme mi hablado, así soy yo, y de verdad que me sale el corazón. Y créanme que ustedes me sirven de motivación. Yo las admiro acá. Miren esa mamita que está ahí con su bebita. ¿Ustedes creen que esa mamita no tiene el porqué de su bebé? ¿Ah? Esa mamita que está allí sentada mirándome en la pantalla, yo quiero servir de inspiración, yo quiero servir de ayudas, no solo para las que estamos acá. Eso es lo mismo que yo transmito en el live. Chicas, sirvamos de inspiración, criticona, ya hay muchas, seamos diferentes, marquemos la diferencia. Gorditas, hay muchas ya en el mundo, yo quiero marcar la diferencia. Hay gente que, hay gente que quiere buscarle solución tan pronto, y a mí me daba risa una clienta que me dijo, yo mejor me voy a operar, ¿cuánto le cuesta la operación? 10 mil dólares, uy mami, tú te estás loca, yo me compro una casa con esos 10 mil dólares. Y no es que esté mal operarse, está bien, si tiene la plata rebosar, opérese, pero si no se cuida, se va a volver a engordar y esos 10 mil dólares se fueron pal carajo. ¿Ven la diferencia? Chicas, hay que saber, hay que darnos cuentas, hay que estar conscientes en esta cabecita que Dios nos ha dado, ¿ok? Todas tenemos un cerebro y todas somos mujeres inteligentes, todas somos mujeres bellas, no importa cómo usted esté, todas somos mujeres bellas, mal arregladas tal vez, pero bellas. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia, chicas? Así que metámosle amor a lo que estamos haciendo, metámosle actitud, metámosle un poquito, échenle un poquito de alegría, un poquito, si usted tiene problemas, agarre sus problemas, métaselos a la bolsa y disfráguen. Este trabajo de nosotros es como el trabajo del payaso, chicas. ¿Ustedes creen que el payaso todo el tiempo es feliz? ¡No! Ese payaso hay a veces que va y da su mejor show con el corazón partido y él hace reír a la gente porque es que no se está enfocando en sus problemas. Sino en lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Eso es muy importante, chicas. Cuando usted vaya a su live, usted olvídese que usted no sabe nada. Usted empodere, diga, yo sé todo. Aunque hable de un solo producto, no importa y empodérese. Siéntase que usted lo sabe todo en ese momento porque si no, se la va a llevar el tren, mi hermana. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Ok? Pero eso es muy importante. Esas son cosas claves que a mí me han servido y yo las estoy compartiendo acá con ustedes porque eso es clave para mí. Hay que ser como el payaso. Hay que salir al show. Hay que dar el mejor show. En el momento que estamos en el live, hay que dar el mejor show. Disfrute, relájese. Pongamos, yo pongo música. Ayer estaba con un merenguito. Yo no puedo bailar merengue, pero yo ahí estaba con un merenguito. Ven. Cristiano, Cristiano, porque como no puedo escuchar música mundana, ven las ideas de la mente, muchachas. Ay, no, a mí me da risa. De verdad que me da risa. Y ahí pongo yo a la gente a menear ahí. Va en el carro y va aburrida. Vamos a bailar, pues. Vamos a saber, chicas, vamos a dar el mejor show. Mientras este, el live solo dura una hora, dos horas. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Hay que aprender a dar lo mejor de nosotros. Cuando hagamos algo, no importa lo que haga. Si usted ahorita, en este momento, tiene dos trabajos, sea la mejor de esos dos trabajos. Pero mentalícese y enfóquese que para usted hay algo más afuera. Y hay algo más que le puede dejar más plata, más dinero, sin matarse tanto. Mi esposo, chicas, es dueño de su negocio. Él hace casas. Él es fremiero. Y gana muy bien. Hay cheques que mi esposo a la semana le dejan cuatro mil dólares. Pero no tiene tiempo para compartir con sus hijos, para compartir con su esposo. Y esto es algo que aquí, ya ven, ya me está pegando la sensación, la sensibilidad. ¿Por qué? Ya somos dos. Ven, chicas. Ven que no estoy sola. Ya somos dos. Yo quiero a mi esposo conmigo. Yo quiero al papá de mis hijos conmigo. Yo le decía a mi esposo el viernes. Porque tuvimos una diferencia. Yo le decía, mi amor, es que es necesario que tú escuches a tus hijos. Cuando tus hijos vienen de la escuela y te dicen, papá, este maestro me quiso hacer. ¿Por qué hay maestro? En las escuelas, chicas, ustedes no saben cuánta cosa mala está pasando. Y yo escuchaba a mi hijo que me decía, mamá, fíjate que esto y esto estaba pasando en la escuela. Y yo me regresé inmediatamente para la escuela. Porque yo quiero cuidar a mis hijos. Y yo quiero que usted me diga por qué este alumno y por qué usted no hizo nada con esto que pasó con mi hijo. ¿Usted qué piensa? Mi hijo es un ser humano y yo les cuido a mis hijos el corazón en su casa. Yo no voy a permitir que venga usted y trate de meterle a mi hijo una cosa que no es. ¿Ok? Porque hay que saber dar la cara, chicas, no nos quedemos calladas. Entonces, yo quiero la libertad financiera para mi esposo y para mí, aunque él esté ganando plata, yo lo quiero en casa. Yo no estoy haciendo este negocio nada más por plata. ¿Ok? Yo estoy haciendo este negocio por algo mucho más allá que eso. Yo no vivo mal, chicas, yo se los he mostrado en los videos, yo se lo digo a la gente, yo no estoy aquí para robarles, yo no tengo necesidad de robarles, porque a veces la gente tiene miedo y eso es algo que a mí me ayuda muchísimo a la hora que la gente me da la tarjeta. La gente me manda la tarjeta hasta por fotos y me dicen ayúdame a hacer la orden porque yo no le entiendo ni madres a eso de la website y yo tampoco la entendía pero aprendí, aprendí, aprendamos, chicas, estemos abiertas a aprender, todos los días aprendamos algo nuevo. Ahorita estoy aprendiendo Spity King y me estoy aprendiendo una palabra diaria. Ya puedo decir hello, ya puedo decir baby, ya puedo decir my love. Ustedes ven la diferencia, ustedes ven la diferencia, chicas, ven, porque es el reto, ese reto está acá y la primera que tiene que cambiar soy yo. Yo no espero ni, yo les digo algo a esto a mis chicas en el live. Chicas, yo no espero que los demás cambien, la que tiene que cambiar soy yo. El reto de 90 días es para mí, la chica que tiene que usar el producto soy yo, la chica que la estoy, yo no me pongo a pelear con la gente, mi pleito es mi propio, mi propio pleito es conmigo, esa vaina es conmigo directamente, esa vaina es con ustedes, que te limita, tu mentalidad, pelea con esa mentalidad, deja de pelear con tus hijos, deja de pelear con tu esposa, deja de pelear con la vecina, deja de pelear con tus amigas y agárrate pleito contigo misma y mírate para el fondo y di, wow, en esto estoy mal yo. Hay que saber reconocer los errores y reconocer los errores es de valientes, no es de cobartes, dice la palabra del Señor, si a usted le dan una bofetada en su mejilla ofrezca la otra, es duro, sí es duro, pero Dios a eso me ha mandado, amar al prójimo, si yo amo al prójimo yo recibo eso para atrás, sin importar cómo es el, aunque hay prójimos que me la ponen complicada y me dan ganas de darle un bombazo, pero don't worry yo amo al prójimo hay que amar al prójimo a esa persona que te dañó a esa persona que te lastimó a esa persona que te dijo tú no puedes eres una fracasada eres un inútil perdónala, ámala, bendícela, ora por ella porque necesita de Dios esa persona necesita de Dios ok pero yo no voy a dejar que eso me lastime yo no soy basurero de nadie yo les digo ahí a las chicas en el aire yo no soy basurero de nadie para que nadie venga y me diga a mí y yo decido que agarrar y yo decido que no agarrar me están tirando piedras yo fugas a Dios y me sacudo hay que sacudirnos chicas porque el mundo está lleno de problemas el mundo está lleno de falsedades y de una alegría emocional ok falsa y uno debe de ser real usted tiene ganas de llorar llore pero luego lávese la cara y fugas por lo que sigue usted tiene ganas de reírse sonría pero en algún momento le va a tocar llorar y es normal son procesos de la vida que hay que pasar dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo hay tiempo para reír hay tiempo para llorar hay tiempo para trabajar hay tiempo para abstenerse dejar de trabajar porque todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo por eso les digo en la mañana mi niña estaba enferma todo tiene su tiempo era el tiempo en el que yo tenía que darle el Tylenol a mi niña era el tiempo en el que yo me tenía que parar hacerle desayuno a mis niños porque yo sabía que a las 8 yo tenía que estar en el aire y saben por qué porque ya mi gente yo no yo a veces el otro día yo no quería hacer live y saben que me mandaron a decir a mujeres y usted que piensa si la estamos esperando en el live a qué hora se va a conectar me dijo las chicas las chicas le escriben a uno ya lo esperan a uno en el live hay que tener el hábito de hacer live a la misma hora chicas porque ya la gente nos está guachando ya la gente nos está mirando ya la gente nos espera yo ese día me levanté y dije ay hoy no voy a hacer live y me manda a decir una muchacha mi hijita la estamos esperando así que apúrese y que agarro miren como polvo y que me agarro el pelo y que yo me voy a live me puse el calzón me puse la faja porque yo no me voy a live sin faja uy no antes muerta que sencilla ok y me fui para live y allá estaban las muchachas hola hola ya la extrañábamos y yo ay cipotas si ustedes supieran decía yo que hoy no tenía ganas de hacer live pero yo no se los voy a demostrar yo no se los voy a demostrar no hay que darle a demostrar al cliente que usted tiene problemas porque ese cliente también está lleno de problemas y lo que menos quieres es escuchar es que usted tiene problemas lo que ese cliente quiere escuchar es que usted le dé una solución a su problema a veces no logramos la venta porque me ha pasado mujeres que me han escrito y me dicen pati de este momento yo no tengo dinero para comprarte pero fíjate que tus palabras me dieron ánimo uy yo ya gané yo ya gané porque esa clienta un día me va a comprar pero haberle levantado el ánimo a esa mujer que estaba triste que estaba desanimada ese fue el pago para mí ese fue el pago para mí demostrarle a otra chica que está gordita como yo que puede bajar peso como yo ese es el pago para mí yo haría esto gratis sin que me pagaran porque es algo que me nace hacer es algo que me gusta hacer yo les digo a las chicas en el live si tú eres una mamita que te identificas conmigo y quieres una vida diferente y estás harta de los maltratos de tu jefe no te quedes ahí si no eres un palo que estás enraizado muévete muévete no tenemos raíces chicas nos podemos mover de lugar si no te gusta donde estás haz algo diferente hoy toma acción hoy el día es hoy el mañana a nadie le es prometido el día de mañana yo vivo el hoy el día yo vivo mi día mis días como el último día porque yo no sé si yo voy a regresar si yo voy y no es que me gusta hablar de la muerte pero es que tenemos que aceptar esa es la realidad de la vida y yo quiero dejar un legado si yo me muero y yo me voy contenta por lo que he hecho por lo que he logrado sea bueno o sea malo ¿por qué? porque cada día salgo con la mejor versión de mí y doy lo mejor de mí y eso es lo que yo las invito el día de hoy den lo mejor de ustedes ustedes valen mucho ustedes son oro ustedes son el tesoro de Dios somos los ojos la niña de los ojos de Dios ven yo no sé si ya me pasé que alguien me reale la hora yo me riego mucho Pati por favor para porque si no paramos paramos pues démosle muchos corazoncitos a Pati porque Dios mío yo sé que Dios la puso aquí y eso y lo hablamos que anoche que el sonera hoy siempre hay un propósito para todos ok y Pati el ejemplo que Pati nos está dando hoy todo lo que nos acaba de compartir hoy simplemente que eso era lo que necesitaba hacer Dios con ella en este Zoom porque yo veo a Pati y wow yo me quedo como ustedes créanme que sí así como wow que bendición tan grande chicas y Dios yo no conocía a Pati yo nunca había visto a Pati pero Dios va a elegir tu equipo Dios va a escoger esa chica entre tantos miles de live que hay en Tito la va a escoger para tu equipo por un propósito grande yo ahorita lo entiendo ahorita que te escuché todo esto que no quisiera que terminara pero obviamente pero te escuchaba yo decía wow Dios gracias porque actúas de una forma impresionante chicas de verdad que esto quedó así casi quemándonos aquí y de verdad que wow Pati nos transmitiste tanto de verdad que wow hoy hoy aprendimos mucho de ti y gracias por enseñarnos tanto gracias por 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 hacer enseñarnos a creer a creer en nosotros apunté apunté tantas cosas tuyas que que wow de verdad que eres eres el mayor ejemplo de verdad que podemos tener aquí en este equipo o sea hay muchas historias de éxito pero Pati ha pasado por tantas cosas como hemos pasado todos nosotros como hemos pasado todos nosotros cada palabra de ella escuchen bien escuchen bien y este zoom va a quedar grabado y escúchenlo otra vez ustedes tienen que escuchar a ella escuchar esas palabras porque yo sé que algo de Pati tocó alguna fibra de cada uno de nosotros algo de ustedes tocó en alguno en algo que ella de ustedes se vieron identificados en eso yo fui como ella yo fui como Pati de verdad una persona que se iba a abusar desde niña a los siete años con 250 libras Pati lo que tiene son 41 días en el equipo 41 días lo que tiene esta mujer en el equipo como ella dice esto es más que el dinero esto es una un estilo de vida esto es una una forma de sentirte una forma de atraer abundancia en tu vida una forma de aprender a conocerte conocer tu marca de conocer toda tu estima de amarte de valorarte de respetarte de sanar heridas la sanación del alma esas heridas que están sangrando entre nosotros aprender a eso a sanar esas heridas a hacer las paces a sacar la bandera blanca en esa guerra que llevamos aquí que no nos deja avanzar y darnos cuenta que ya es suficiente y que somos merecedores de todo lo mejor pero todo comienza desde nosotros hacia afuera Pati ha tenido todos los motivos todos los motivos habidos y por haber para tirar la toalla para desanimarse para vivir en desgracia para vivir deprimida para vivir con autoestima por el piso para vivir con un sobrepeso impresionante para echarse a perder es la verdad y eso es lo lindo de la vida pero nosotros tenemos que aprender a leer las lecciones de la vida porque Dios a ti no va a poner sobre ti sobre Pati ni sobre ninguno de nosotros una cruz que tú no seas capaz de superar y de llevar porque Dios escoge muy bien las batallas exclusivas para cada persona para cada guerrero para cada persona de guerrero de su ejército para las personas más fuertes Dios escoge esas batallas difíciles en la vida y si hoy estás pasando o has pasado por una batalla de estas fue porque fuiste escogido para superarte para valorar y qué lindo es si tú conociste este equipo y si estás aquí sentado escuchando este Zoom de hoy fue porque Dios así lo escogió porque hoy aprendimos una lección de vida tan bonita para ti de verdad y gracias o sea le damos tantas gracias de verdad por escucharte y todo eso que nos enseñaste y todo se resume aquí chicas todo comienza desde quién desde ustedes todo comienza desde qué desde una decisión todo comienza desde qué desde dejar las excusas quiten esas excusas para un lado pati con sus niños enfermos con su niña enferma 250 libras de verdad pati que muchas gracias por compartir tantas cosas tan bellas en este equipo y muchas felicidades y muchas felicidades por ese bono de 4 mil dólares de verdad que acabas de ganar porque estamos seguros que vienen muchas cosas lindas para ti y para este equipo totalmente y yo quiero déjenme a ver que ya no sé yo quiero que todas sepan que este este bono aquí ahí va ahí puede ir tu foto ok no es sólo pati por ser pati o no es sólo la que se lo esté ganando por ser ella ok esto puede ser para ti este es el bono recuerden que el bono es la conclusión es el resultado es la consecuencia de tus acciones de tus deseos ok de simplemente liberarte de excusas chicas estos 4 mil o estos 8 mil y los miles de tantos miles que Dios quiera proveernos por medio de este negocio vamos a abrazar eso chicas tenemos un negocio en nuestras manos una franquicia Dios nos está mostrando que aquí es nos ponen personas como pati que en un mes vienen y se llevan este bono y tú dices wow yo quiero ser así yo quiero lograrlo yo quiero ser como pati pero no ser pati yo no voy a hablar a lo catracho porque yo soy colombiana ¿me entienden? yo no puedo decir voy a bailar punta no yo me bailo un vallenato si potillo yo no le digo si potillo yo le digo parcera porque yo soy yo ¿me entienden? entonces es lo que ustedes tienen que hacer ser ustedes gozársela como dice pati no sé madre aprendo yo aprendo esta pelada lo hice yo lo voy a hacer ¿me entienden? yo estoy muy feliz muy orgullosa chicas de las que lo han logrado de las que aún no lo han logrado y de las que todas que lo vamos a lograr porque eso no es para algunos eso es para todas y como dice pati haga caso escucha y ponle tu esencia haga caso escucha y pon tu esencia tu esencia todo lo que tú escuchas en los live como publicar como hacer historias como hacer tiktoks como hacer un live como desarrollar tu marca lea un libro trabaje con tus pensamientos cree en ti déjate de excusas apártate de las personas negativas todo esto que aprendes en un live haz caso escucha es un consejo de gratis pero es un consejo que va a traer millones a tu vida millones a tu vida y vas a comenzar a ser millonaria desde que usted se descubra una nueva mujer que tú te des cuenta wow lo productiva que puedes llegar a ser lo grande que puedes llegar a ser así dudes ahorita así lo dudes así dudes detienes este momento ok queremos agradecerles a todos por su presencia por su tiempo ok gracias de verdad Patti por tu por tu testimonio siento que es un gran testimonio para todas para nuevas para las que no son nuevas ok entonces agradecemos a todos chicos recuerden que simplemente ser ustedes y yo creo Esteban todos aquí creemos en todos vamos a darnos muchos corazoncitos entre todos vamos a darnos muchos corazoncitos vamos a darnos un gran abrazo de estar acá chicas porque si es posible ok vamos a abrir micrófono y todos vamos a decir si se puede si se puede repítaselo si se puede déjeme yo les abro micrófono a todas a todos si se puede si se puede déjeme chicas les abro discúlpenme como hago esto ok creo que ahí ya se pueden quitar el mío chicas intenten si se puede si se puede si se puede si se puede y si Dios está con nosotros nada está en contra nada en contra absolutamente nada ok nos queremos mucho vamos para adelante que si se puede ok un besito un abrazo chao equipo bendiciones gracias Pati chao 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 chao